En la revista hemos invitado al Defensor del Pueblo, a quien le agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Defensor, bienvenido acá a la revista. ¿Qué le parece si comenzamos hablando del indulto y la amnistía, el pleno ok de la resolución que ha sido dado ayer en la Asamblea Legislativa? ¿O ya tienen que comenzar los trámites? Efectivamente ya con la aprobación tendríamos el paso de la publicación como manda la disposición final. Primera, esto ya le da la luz a las personas privadas de libertad o a aquellos que están con medidas sustitutivas para poder iniciar la obtención de los papeles para los trámites. Esto hay que recalcar que es gratuito a través de la defensa pública, régimen penitenciario. Esto tendría que ser canalizado en términos cortos. Hablamos de tiempos de dos días. De igual manera para el órgano judicial esto tiene que ser para una homologación. Así que estas carpetas tendrían que estar en los mejores casos y dentro de lo que se han logrado en otras prácticas materializándose con las resoluciones en una aproximación de dos semanas. A veces se topa con algunas dificultades pero es algo que se puede ir superando. Ahora, los papeles, los requisitos, las exigencias, ¿cuáles son? Porque bueno, también un privado de libertad a veces no puede cumplir demasiados requisitos por su misma condición, por su mismo estatus. Es algo que precisamente se está analizando para presentar alguna propuesta. De hecho, hay los requisitos más formales como los de tener el certificado de antecedentes penales en blanco, ya que esto no está permitido para personas reincidentes. Así mismo, los certificados de cada juzgado para ver si se aplica para personas con medidas sustitutivas, personas con detención preventiva. En algunos casos se requiere que se cuente con una cuarta parte de la pena cumplida, así que se necesita el certificado de permanencia y conducta. Esto se complica en los casos en los que hay personas que tienen múltiples registros por las excusas, las recusaciones dentro de un juzgado, que se va generando un cierto desorden en los registros informáticos. Hay personas que por su situación de pobreza, lo que referías muy bien, no tienen siquiera los documentos de identidad. Entonces, para esto es lo que hay que activar jornadas con incursión a los centros penitenciarios para la otorgación de certificados de nacimiento, cédulas de identidad u otros. Muy bien, son 2.700 a nivel nacional. En el caso de La Paz de San Pedro, la de las cárceles más asesinadas, y de Chonchocoro, ¿hay cuántos números, cuántos internos que se han beneficiado? ¿O Chonchocoro no entran en el grupo? Chonchocoro casi siempre ha estado con cifras mínimas, porque ahí se encuentran personas con las condenas por delitos violentos, asesinato, violación y otros que están excluidos del indulto. Entonces, esto generalmente va para los establecimientos que tienen el régimen abierto o semiabierto. ¿Como San Pedro? Como San Pedro. ¿Cuántos serán en San Pedro aproximadamente? La Paz ha sido uno de los principales beneficiarios en todas estas jornadas. Aproximadamente la tercera parte de las personas privadas de libertad beneficiadas podría estar en San Pedro. Pero en algunas experiencias que se logró las mil setecientas personas privadas de libertad, por algunas facilidades que se tuvo, pese a que Santa Cruz tenía más población penitenciaria, San Pedro y La Paz tuvieron mayores beneficiarios. Pero esto hay que verlo más cualitativamente que porcentualmente. Muy bien. Permítame cambiar el rumbo de la entrevista, porque si bien es muy importante esto, tiene que seguir un trámite, un curso. Lo que sí está muy tenso es lo que está ocurriendo en la región productora de los yungas del asunto. ¿Qué reportes tiene como defensoría? Se ha estado interviniendo todo este tiempo en los yungas que han estado viendo estos enfrentamientos. Y se trata de una interdicción en la que hay que investigar el nivel de uso de la fuerza. Si hubiera habido los excesos, tiene que encontrarse responsabilidades. También ha habido una situación que hay que esclarecer sobre resistencia a la autoridad. La verificación ya de si hubo tenencia de explosivos o armas es un tema que va a corresponder al ministerio público. Lo que tenemos que garantizar es que haya respeto a los derechos humanos. Cuando se está hablando de policías heridos, ayer llegó uno, fue traslado de emergencia, y se está hablando de varios cocaleros que han sido aprendidos, nos grafica un escenario que no está fácil. No tienen luz, no tienen agua, están con problemas. ¿Hay representación de la defensoría ahí adentro? ¿Hay las condiciones como para hacer una intermediación? Se ha estado en los diferentes episodios que han tenido estos brotes de violencia, haciendo gestiones desde mediación u otras. De hecho, sí, se ve una escalada de violencia en todos los yungas. Así que está el equipo de la Delegación Departamental de la Paz, con Teresa Subieta y Osvaldo Pinedo, que está en Caranadi, cubriendo los diferentes lugares. ¿Qué han reportado? Ha habido avances en lo que serían... determinados hechos de arreglos que se han podido suscitar. El caso del asunto es particular. Hay que identificar que acá es la lucha por la interdicción de la hoja de coca y la erradicación que permite que haya el uso de la fuerza. Pero acá tiene que establecerse que esto sea razonable, proporcionado, necesario. Y ya con el informe conclusivo tendríamos que identificar si en esto pudo haber habido algún tipo de exceso. Y solo en ese caso habría responsabilidades. Muy bien. Un equipo nuestro está ingresando hacia el asunto precisamente para constatar la situación de lo que está pasando allá. No está nada fácil. Parece que los índices de tensión se están elevando y nadie quiere que nada mal ocurra por allá. Defensor, le agradezco mucho por su presencia. Como siempre, es un gusto. Gracias, realmente. Muy bien. ¿Nosotros seguimos? ¿Le parece? Seguimos acá en la lucha.